Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Las crisis en el matrimonio de Bararduk y el Zinsangu, una de las parejas favoritas del mundo televisivo turco, siguen escalando de forma impactante. Tras conocerse la decisión de divorcio de Bararduk, se supo que el Zinsangu estaba gravemente enferma y fue tratada de inmediato. Este inesperado problema de salud experimentado por la famosa actriz está llevando a sus fans y a su círculo cercano a una profunda preocupación. La relación de Bararduk y el Zinsangu, que han experimentado grandes tensiones en su matrimonio debido a los problemas entre las familias en el último periodo, se ha convertido en uno de los ordenadores más importantes que vive el compartimento de la revista. Mientras la pareja luchaba por mantener su matrimonio en este proceso, el intervalo de divorcio de Bararduk la explicación del Zinsangu, los acontecimientos se apoyan de una manera que no puede volver. Subctamente, el Zinsangu cayó en una profunda tristeza tras el anuncio de Bararduk de poner fin a su matrimonio. La famosa actriz, que experimentó una gran conmoción ante la crisis de Bar, comenzó a aplastarse bajo esta carga psicológica y se sintió incómoda físicamente. Se supo que, como consecuencia de los problemas de salud desencadenados por el estrés, Sangu acabó por derrumbarse y se le retiró el tratamiento con la intervención de una recuperación cercana. La información de que el Zinsangu fue trasladado rápidamente a un centro privado y que el tratamiento aquí fue inmediatamente mal, que aprendido avanza rápidamente en el mundo de las revistas. Las primeras declaraciones de los médicos apuntan a que Sangu experimentó subidas repentinas de la tensión arterial debido a un estrés excesivo y al desgaste emocional, lo que desencadenó los informes sanitarios. Aunque no se ha dado información clara sobre el estado del actor, los fans comenzaron a inundarle con mensajes de apoyo en las redes sociales. Tras los ojos en la vida de el Zinsangu, se sintió atraído por Bar Arduk. Arduk, que le hizo pasar por un periodo difícil que surgió con la decisión de divorcio, guarda un gran silencio ante estos acontecimientos. Sin embargo, según las acusaciones, en cuanto recibió la información de que Sangu había sido eliminado, Bar Arduk también fue llevado al hospital. Esperando frente al hospital, Arduk evitó responder a las preguntas de los miembros de la prensa. Es una cuestión de curiosidad si Arduk estará con el Zin en este difícil periodo y cómo se superará esta crisis de la pareja. Declaración de los médicos, el estado del Zinsangu está bajo control. Los médicos que se encargaron del tratamiento del Zinsangu hicieron las primeras declaraciones sobre el estado de salud del actor. Se afirmó que Sangu, que sufría molestias debido al estrés y la fatiga, se encuentra actualmente bajo control y debe guardar reposo. También se afirmó que Sangu permanecerá en observación en el hospital durante unos días más y que continuará el tratamiento de la información entrante. Sus fans siguen enviando mensajes de apoyo para que el famoso actor recupere la salud lo antes posible. Los allegados del Zinsangu afirman que la crisis emocional de la famosa actriz en los últimos tiempos la ha agotado. Se afirma que el Zin, que está sometida a una gran presión con la combinación de problemas familiares y la decisión de divorcio de Bararduk, tiene dificultades para superar este proceso. Según el círculo cercano, Sangu necesita tiempo para superar este difícil periodo. Especialmente las tensiones entre ambos en el último periodo han puesto a Sangu nervioso y físicamente negativo. El silencio de Bararduk contra esta guerra de salud después del divorcio atrajo la atención de muchas personas. Mientras que sus fans se preguntan por qué Bararduk apoyó abiertamente al bando del Zin, piensan que la decisión de Arduk de reflejar su vida privada a la prensa quedó grabada y, por tanto, se prefirieron elementos de retranca. Sin embargo, este silencio demuestra que la tensión entre la pareja aún puede continuar y que sus índices de continuidad siguen en el futuro. Tras la publicación del Zinsangu, los mensajes de apoyo a los famosos actores inundaron las plataformas de las redes sociales. Mientras los fans compartían sus oraciones y buenos deseos para que Sangu recuperase la salud lo antes posible, no se contenían a la hora de criticar a Bararduk. Comentarios como, tú aumentaste a el Zin hasta este estado, tuvieron un gran eco en las redes sociales. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.